Bueno, el caso es que la zona está contaminada, pero para demostrar que no lo estaba, el ministro de turismo de Franco, que era Manuel Fraga, decidió bañarse allí para demostrar que aquello estaba sano, ¿sabes? O como lo definió ayer Raquel Piqueras, lo de Fraga bañándose con las tetejas al aire. Me dijo, ¿podías hablar de lo de Fraga con las tetejas al aire? Que me dio una cosa, cuando dijo tetejas, luego agradecí que no se le viera al canalón, ¿sabes? Porque si tú buscas las imágenes, cuidado, es que tenía una edad, ¿eh? Y con lo subido que llevaba el bañador, da gracias que no se le viera el snorkel por debajo, porque no. Que lo mismo no tiene mucho tubo, pero la malla a las naranjas, ahí tenía que estar asomando. Es que buscar las imágenes, está el embajador de Estados Unidos, un tío delgado ahí, y ve esa Fraga, que parece el gordo de Ab, el niño. Con el bañador subido, que parece que se lo han metido a rosca hasta los pezones de Otoño Anuel. ¿Qué?